Para Neymar, su pasado culé no es cualquier cosa. El brasileño se lanzó a Barcelona y estuvo con algunos amigos que hizo en el club. Obvio, los medios le preguntaron sobre su futuro. Primero habló de los nuevos fichajes del Barcelona, algo de su paso por el equipo y que sería difícil enfrentarlos en Champions. Pero en el momento que le preguntaron del Madrid, su respuesta fue clara. Su contrato acaba hasta el 2022. Si cumple su palabra, dentro de cuatro añitos se podría dar su fichaje con los merengues. Más noticias en MSN Tremendo regate de Neymar en una baldosa. Video de ASMÉXICO Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. Cristian Jiménez anunció el final de su carrera y no pudo contener las lágrimas al finalizar su mensaje. ASMÉXICO no se repetirá nada igual. Los nueve años de batalla de Messi y Cristian Ondatos. Mr. Chip ha desvelado cómo han sido estos nueve años de rivalidad deportiva entre el portugués y el argentino en números. Los números son descomunales. ASMÉXICO ¿Rodrigo? Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté. Punto centrado El entrenador habló en rueda de prensa y avivó más los rumores sobre la posible salida de Rodrigo. Yo desearía que se quede. ASMÉXICO Un cancelar 0-0-1-28 Configuración desactivado HDHQS de lo tremendo regate de Neymar en una baldosa Tremendo regate de Neymar en una baldosa ASMÉXICO Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida. ASMÉXICO 0-23 No se repetirá nada igual. Los nueve años de batalla de Messi y Cristian Ondatos. ASMÉXICO 0-41 ¿Rodrigo? Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté. Punto centrado ASMÉXICO 0-48 El cómico video de las tenistas ante la norma de los 25 de saque ASMÉXICO 1-42 Courtois causó sensación en Valdabebas. Más de 10 apóstrofe firmando ASMÉXICO 1-41 El suelo es lava. El nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia ASMÉXICO 0-26 El lado cómico de Jesús Callardo en las redes sociales ASMÉXICO 0-43 El saque de honor más surrealista del mundo. Con 100 kilos y 79 años le pasa esto ASMÉXICO 0-29 Así juega Joaquín Esquieta. El sustituto de Silles en ASMÉXICO 1-5 Es considerado el con más brutal de toda la historia del ANMA. ASMÉXICO 0-40 Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión. Las caras lo dicen todo ASMÉXICO 1-26 al nivel de su show del Bernabéu. El partidazo emborrable de Ronaldinho con el PSG ASMÉXICO 1-51 Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic ASMÉXICO 0-17 Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA ASMÉXICO 11-55 Pelos de punta Los discursos motivadores que fueron clave para ganar ASMÉXICO 6-15 Así fue el último gol de Atlas en la Liga 1010 ASMÉXICO 0-42 Siguiente